Esta es la cumbia Leloliente, con sabor a México Esta es la cumbia del chinito, esta es la cumbia pa' bailar Hola, la gente se plepala, porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa, cumbia, cumbia pa' bailar Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, mueve el calela, y mover cintula Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, tololal Y la chinita, tu chinito, como se mueve pa' bailar Toquen tamboles, guachalaca, que la cordión ya va a sonar Baila, baila, sabloso, baila, chinita, angelical Quiero gozar contigo, toque la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo, toque la cumbia pa' bailar Y la chinita, mueve el cintula, y baila, sin prosperidad Y baila, y baila, la cumbia Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tololal Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tololal